Música Bueno pues gracias Clarita y Emilio como siempre y como todos los martes aquí tengo a Denisley Sánchez para contestarnos nuestras inquietudes sobre computación, tecnología etcétera, así que, ¿cómo estás Denis? Gracias Carlos. Bienvenido una vez más a Buenos Días Latino Gracias. Hoy tres preguntas que prácticamente me han ocurrido a mí y como a mí a muchas personas por ejemplo de la primera pregunta Denis, estoy tratando de cambiar una computadora de una parte de la casa a la otra es una computadora desktop no es una laptop, o sea que no es portátil es una computadora de escritorio pero en esa parte de la casa no hay internet porque el internet solamente está conectado a un lugar de la casa y normalmente es así en muchos lugares el internet solamente tiene una entrada pero ¿cómo podemos hacer para tener internet en otra parte de la casa en una computadora desktop o de escritorio? Carlos, eso es un problema común muchas veces las personas no cambian su computadora por esa misma situación porque no saben cómo resolver pero es bien fácil o en una oficina también puede pasar actualmente venden dispositivos inalámbricos que cogen señal wifi y podemos ponerle ese dispositivo a esa computadora no importa en qué parte esté de la casa que vamos a tener internet como si fuera un laptop podemos convertir nuestra computadora de mesa en un laptop con señal wifi ¿y si la computadora no está adaptada para eso? si es una computadora que no tiene... no, todas las computadoras vienen con un puerto USB este dispositivo que te hablo tiene una conexión USB, una interfase en la cual se conecta la computadora y convertimos esa computadora como si fuera un laptop que captura señal wifi y podemos accesar a nuestro internet mediante la red inalámbrica ¿y esto? ¿la señal es suficientemente fuerte como para eso? ¿no hay que hacer... también me han dicho que se puede hacer no sé si tú me dices sobre esto, ¿no? poner otro transmisor de señal inalámbrica en la casa si, existen muchas funciones con la red inalámbrica que no conocemos que están en el mercado por ejemplo, existen actualmente un dispositivo que te envía la señal de internet por la red eléctrica ¿así? podemos comprar esto en cualquier tienda electrónica la ponemos donde está el internet conectamos el internet mediante un cable a ese dispositivo y conectamos al final de la casa o al final de donde estemos podemos conectar este dispositivo que mediante la electricidad vamos a recibir señal inalámbrica o señal de cable en nuestra computadora ahora, tenemos que hacer un estudio de la casa ver cuán grande es nuestra casa y a dónde tenemos ubicado el internet si no está en el centro de la casa debemos comprar un repetidor o un access point para que es un repetidor inalámbrico lo conectamos en el centro de la casa y así tenemos la misma potencia de internet en toda nuestra casa ¿en el centro de la casa en qué sentido? ¿conectado a una pared? podemos conectar a la pared porque se puede comunicar ese access point si no podemos correr los cables porque nos es difícil compramos el access point que comunica por via wifi a nuestro router como tal hacemos la conexión que es bien fácil te trae un manual y ya tenemos la misma intensidad que tenemos en nuestro cuarto la tenemos al final de nuestra casa bueno pues muy bien espero que hayamos aclarado ese tema la segunda pregunta que tenemos para ti hoy ¿cómo se pueden copiar programas de una computadora a otra sin tener los discos? porque sabes que muchos programas vienen con sus discos etc hay veces que se pierden personas que se mudan etc y quieren volver a instalar en otra computadora nueva los programas que tenían como por ejemplo programas de audio de photoshop etc ¿cómo se pueden instalar nuevamente esos programas en otra computadora? Carlos existen varias maneras para hacer eso pero actualmente es algo muy complejo ¿por qué te digo esto? la mayoría de los programas actuales vienen con llaves o sea con licencias con llaves de registro que registran en nuestra computadora registran de nuestra computadora la información de la tarjeta de red ¿qué significa esto? que no podemos instalar en nuestra computadora porque nos va a decir esto ha sido instalado previamente ahora ¿qué debemos hacer? desinstalarlo en nuestra computadora en la que tenemos que ya no lo vamos a usar más e instalar en la otra y pedir al proveedor de nuestro programa sin caso que no tengamos el disco instalador hacer una petición con un comprobante que nosotros lo hemos comprado previamente y podemos cargarlo en nuestra computadora existen otras maneras como hacer un clon de nuestra computadora o una computadora idéntica a la que nosotros teníamos y si se pueden copiar esos programas también hay programas que no necesitan de tanto rigor y simplemente con ir a archivos de programa en el disco C copiar el programa como tal en archivos de programa le damos clic derecho le decimos enviar a o copiar ¿en dónde se copia? ¿en un USB? ¿en un USB? ¿en un USB? ¿en un USB? no CD en un dispositivo USB o en una memoria externa hacemos copiamos eso ahí y luego vamos a un lado de la computadora y lo copiamos exactamente en el mismo lugar en el C disco C que es donde se guardan los archivos de Windows en archivos de programa y lo copiamos ahí damos clic derecho y buscamos el ejecutable por eso te digo que esto es algo un poco más complejo que podemos dejar otros detalles que nos escriban y podemos explicarlo mejor sobre esto pero abrimos esa carpeta que hayamos copiado y buscamos el ejecutable el ejecutable no es más quien abre nuestro programa exacto y lo ejecutamos y si tenemos la suerte de que funcione lo vamos a usar 100% pero me llamó la atención lo de clonar una computadora ¿cómo es eso brevemente? que te voy a clonar una computadora en otra ¿cómo es eso? si no pero clonar no significa que vamos a usar una computadora a menos que no sea una Mac las Mac pueden hacerle clonados perfectos porque no usan los drivers como usa Windows porque ellos trabajan a nivel de aplicación es mucho más fácil pero eso no significa que clonar estemos violando estemos violando las licencias de programa que simplemente si tú compras una licencia no debes ponerla en dos computadoras ojo no estoy diciendo que hagan eso simplemente que cuando ya no lo vayamos a usar en una computadora lo pasemos para la otra ¿ok? ahora en Windows clonar un programa o clonar nuestro Windows como tal es un poco más complejo porque deben ser las dos computadoras idénticas si no no son idénticas no funciona no porque los drivers o sea los programas que se ejecutan en una computadora no están en la otra porque la tarjeta de video es distinta el procesador es distinto o sea es bien difícil hacer eso entendemos ok bueno muy interesante y la última pregunta que tengo es una persona que dice que hacer cuando el sistema de parlantes está conectado en la computadora está bien conectado dice la chica que nos envía esta nota pero que la computadora no puede escuchar nada ¿qué tú crees que ha pasado ahí? bueno si es una computadora Windows por lo general cuando esto sucede es porque se desinstaló el driver de audio el controlador o sea es un software que controla ese dispositivo en nuestra motherboard esto se desinstaló debemos ir a la página oficial de nuestra computadora si es una ASUS ir a ASUS.com Toshiba no importa qué marca sea vamos a la página original de esa computadora y buscamos nuestro modelo y descargamos el driver para audio y muchas veces eso soluciona el problema ahora otro problema común es que no lo vemos porque no lo tenemos el icono no lo tenemos puesto el icono no lo tenemos puesto en nuestra barra de tareas y no nos damos cuenta que está puesto on mute o está en silencio algo bien sencillo como eso vamos a control de programa buscamos sonido y nos asesoramos que está deshabilitada la opción de silencio ¿cómo saber si tenemos que bajar el driver o no? bueno cuando hacer primero este paso ir a control de panel buscar nuestro dispositivo de audio o sea donde dice audio si cuando nosotros lo vemos aparece como habilitado es problema del driver ir entonces a nuestra página y descargar el driver ahora si es por una computadora Mac por lo general no hay que descargar ningún driver simplemente vamos a a sistemas al sistema buscamos audio y muchas veces está seleccionado o los headphones o sea los auriculares o está habilitado otro tipo de speaker que no es que nosotros tenemos me acaba el tiempo pero como siempre vamos a dar tu teléfono para si alguna persona tiene alguna pregunta o quiere consultarte algo con respecto a problemas que tengan con sus computadoras o tecnología que te pueden llamar ¿cuál es el teléfono? 813-444-0110 813-444-0110 813-444-0110 gracias como siempre por contestarnos todas estas inquietudes y ya saben amigos envíenos sus preguntas a info arroba buenosdiaslatino.com